IFAI, 10 años de transparencia. México dará dimensión nacional a la Alianza para el Gobierno Abierto al llevar su plan de acción más allá de la Administración Pública Federal, para lo que se ha concertado ya la colaboración de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Así lo informó la comisionada presidente del IFAI y cabeza de la Delegación Mexicana en la reunión anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, Jacqueline Peshart, quien explicó que el objetivo de esta colaboración con los gobernadores de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal es la construcción de compromisos voluntarios y el establecimiento de alianzas estratégicas que fortalezcan la transparencia en el país. A la reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se lleva a cabo en Brasil, asisten jefes de gobierno y representantes de más de 50 países. IFAI, 10 años de transparencia. 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 IFAI, 10 años de transparencia.